Se trucha chavados porque hay muchos semidiosos que nos quieren ver pa' abajo No se me mirá aquel día cuando cae el compachino en la oficina lo agarraron Los asuelos rodeados pues un dedo les pusieron sabiendo donde estaba el clavo Y en la escuelita se aventó un buen rato Ahora lo verán contento en su rampa por la central bien agustón chicoteado Hubo una morra por un lado pa'l desestrés es muy enamorado De los corridos originales Corbe en blanco va llegando Eso significa jota que anda aterrizando En los antros cotorreando Botella 66P y siempre lo verán brindando Buscan a del 18 con el morralito Siempre por un lado Y a la 45 pa' aquellos que andan hablando Compachino anda el tiro con un cuchillo